La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 27 de julio, martes de la décimo séptima semana del Tiempo Ordinario. Saludamos a todos los que nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube Televida. Oramos por los difuntos Ornidia Pérez Acevedo, María Márquez, Manuel María Gómez, Olmis Reyes, Celestina García, Apóstol Santiago, José Guerrero, Margarita González, Beatriz Altagracia Rodríguez, Alina Ureña, Anemilia Paniagua, Alida Doñé y Andrea de la Rosa. Para presidir nuestra celebración de hoy, está con nosotros el padre Fermín Fermín de las parroquias San Esteban Diácono de Boca Chica y San Juan Pablo II de Limbi Boca Chica. También el diácono Rafael Martínez le estará acompañando. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alza nuestras manos, batirlas a Él y decirle que sólo Él es fiel. Alza nuestras manos, batirlas a Él y decirle que sólo Él es fiel. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesús, el amor del Padre Jesucristo, la Virgen María, estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, celebremos con alegría en esta fiesta del Señor, en esta fiesta que celebramos, con alegría, con gozo. Olvidémonos de todo lo que nos ha pasado que no nos parece tan bueno y pongamos todo esto en las manos del Señor, así como celebrábamos la fiesta de Santa Ana y San Juan, para que el Señor nos siga fortaleciendo siempre. Reconozcamos nuestras debilidades. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios, que rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Cristo, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, oh Dios, protector de los que en ti esperan, y sin él nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia para que, instruidos y guiados por ti, de tal modo nos silbamos de los bienes pasajeros que podamos adherirnos a los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés levantó la tienda y la plantó fuera, a distancia del campamento, y la llamó tienda del encuentro. El que deseaba visitar al Señor, salía fuera del campamento, y se dirigía a la tienda del encuentro. Cuando Moisés salía en dirección a la tienda, todo el pueblo se levantaba y esperaba a la entrada de sus tiendas. Mirando a Moisés hasta que éste entraba en la tienda. En cuanto Moisés entraba en la tienda, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la tienda, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo veía la columna de nube a la puerta de la tienda, se levantaba y se postraba, cada uno a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Después Moisés volvía al campamento, mientras Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba del interior de la tienda. Moisés se quedó en la presencia del Señor y pronunció su nombre. El Señor pasó ante él proclamando, Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, que mantiene la clemencia hasta la milésima generación, que perdona la culpa, el delito y el pecado, pero no los deja impunes y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés al momento se inclinó y se postró en tierra y le dijo, Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque es un pueblo de dura selvin, perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya. Moisés estuvo allí con el Señor cuarenta días con sus cuarenta noches sin comer pan ni beber agua y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las diez palabras. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras curpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente telnura por sus hijos, siente el Señor telnura por los que lo temen. El Señor es compasivo y misericordioso. Tu palabra, aleluya, es eterna. Tu palabra, aleluya, nos da vida y salvación. Tu palabra, aleluya, es eterna, es eterna. Tu palabra, aleluya, nos da vida y salvación. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los cegadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña, se echa el fuego. Así será al final de los tiempos. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad. Y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinal de dientes. Entonces, los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. No repite nada. Todo en la vida es nuevo. Porque, como decía el salmista, el Señor es compasivo y misericordioso. Y es importante que ojalá que nosotros podamos llevar lo que dice este salmo y lo podamos llevar en la jamba de la casa. El Señor es compasivo y misericordioso. Él hace la justicia y defiende a todos los oprimidos. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo libra de todos sus males. Entonces, ¿qué hace falta que nosotros, como cristianos, le pidamos al Señor? Porque a veces nosotros, hermanos, nos llevamos de mucho activismo y hacer muchas cosas, pero no estamos en la oración y dándole gracia al Señor. No permitimos que el Señor sea que haga las cosas en nosotros, sino que nosotros queremos hacer las cosas por nuestras manos y pensamos que somos nosotros los que hacemos las cosas bien y no dejamos que el Señor las haga. Todos estamos, sí, yo quiero una nevera, pero yo tengo que jugar a la banca, tengo que hacer esto, tengo que hacer... No le damos el chance al Señor para que el Señor te regale. Y por eso nosotros no damos gracias al Señor, porque nosotros no vemos la obra de Él, no vemos la misericordia de Él, sino que todo yo digo, eso lo hice yo con mi mano. Yo fui que estudié, porque yo soy profesional, porque yo hice esto, porque yo tuve que hacer esto. Y por eso la misma madre con los hijos no dan gracias a Dios con los hijos, sino que dicen, yo fui que me fajé hacer esto y esto, y tú estudiaste porque yo te mandé, porque yo hice esto. Y tenemos un yoísmo en nuestra vida. Entonces, no vemos nunca la misericordia de Dios, que Dios actúa en cada cosa, que si tú tienes los hijos es por Dios, que si tú has estudiado es por Dios, la casa es por Dios, sino que nosotros nos vamos apropiando de todo esto. Por eso tenemos que vaciarnos de nosotros mismos para poder ver la misericordia de Dios, porque estamos en manos llenos y le estamos robando la gloria a Dios y pensamos que todo va a depender de nosotros. Por eso el Señor es compasivo, es lento a las cóleras. Nosotros queremos que cuando pedimos algo, que sea rápido. Y si vemos que no, decimos, estoy cansado de pedirle a Dios y Dios no me da. Hermano, Dios hace las cosas lento. Él no lleva mucho, no va como nosotros, con tanta agresividad y queremos las cosas ahora mismo y yo quiero cambiar ahora y quiero ser. No, no, lento. Así como María y él celebrábamos la fiesta de Santa Ana. Hermano, esta mujer con su lentitud, con todo, compasivo y misericordioso. Como eran ellos en la pareja de pozo, lento, compasivo y misericordioso. Y tenemos nosotros siempre, hermano, que poder entrar en esto, hermano. No, no nos trata como merecen nuestros pecados. Sin embargo, como nosotros tratamos a los demás, queremos vengarnos de todo. Queremos hacer, que guardamos. Hay gente que dice, es que yo soy una tonta, yo soy un tonto. A mí todo se me olvida. Y por eso yo no puedo hacer nada. Y tú ves la gente en los grupos que no hacen nada. Que siempre hablan lo mismo siempre. Porque hay algunos que siempre son los más tontos. Porque a mí todo se me olvida. Es que yo no sé nada. Pero lo que te hizo tu marido no se te olvidó. Y lo que te hicieron tal tiempo no se te olvidó. Solo se nos olvida la palabra de Dios. Pero el mal que llevamos dentro, entonces, hermano, no se nos olvida. Si todo se nos olvidara, fuéramos unos santos. Por eso, hermano, el Señor, ¿qué quiere hacer con nosotros? Explicarnos la palabra. Por eso llevarnos a un sitio tranquilo a descansar. Y poder salir toda la insignia del demonio. El Señor quiere arrancar de todo eso, hermano. Y poder llevarnos a darnos y explicarnos la palabra con paciencia. Porque en toda esta vida, hermano, está Dios actuando. Pero tenemos que dejar que Dios actúe en nuestra vida. Y si Dios actúa en nuestra vida, entonces podemos decir, como dice el Evangelio, que tenga oído para hoy, que entienda. Que entienda. Pero hay que entender al Señor. Dejar, vaciarnos de nosotros para dejar que Dios actúe en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal. Vamos a pedir, hermanos, al Señor, que ponga en nuestro labio, en nuestros corazones, la palabra que quiera que le pedimos. Te lo pedimos, Señor. Para que la iglesia sea el sacramento del encuentro de Dios con su pueblo y en su seno, todos experimenten el consuelo, el amor de Dios. Oremos. 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 Para que la oración y la penitencia de los cristianos haga que el reino de Dios se extienda de fruto de santidad y que los pecadores se conviertan. Oremos. 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 Santo es, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es, santo es, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es, santo es, santo es, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente acetada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Santo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebé todos de él, porque esto es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Santo, santo eres, gloria a ti, Señor. Bendito sea mi Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuánto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todo lo que hoy recordamos de los socios y celadores de la obra arquidiocesana, de las vocaciones, de todos los sacerdotes que se han ido al Padre en este tiempo. Ten misericordia, Señor, y que ya duermen la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, amítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Eposo San José, los apóstoles San Juan Pablo II, San Esteban, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Sí, Padre, líbranos de todos los males y concedo la paz en nuestros días para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Sí, Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles, la paz le dejo, mi paz le doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que ves y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos, hermano, para un momento importantísimo como es dar la paz. Ojalá que las familias puedan aprovechar este momento de darse la paz a los esposos, que sí se pueden dar el abrazo y el beso. Entonces, ustedes aprovechen este momento, olvídate de lo que pasó anoche, de lo que pasó en estos días, el rencor que lleva adentro, vacíate de todo eso y pídele perdón a tu mujer, pídele, en este momento dale un abrazo, tú que estás enojado por lo que te ha pasado, que has guardado cosas, dale ese abrazo a tu marido, dale ese abrazo a tus hijos y perdónense como familia. Perdónense cada uno y los que están, los que van siguiendo, aquellos que están al lado, que no son esposos, pues sí con el vecino, también le podemos dar ese signo. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, compartan un signo de paz. La paz. Gracias. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Jesús, el cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Jesucristo, el único que se rompe, que da la vida por nosotros, dichoso nosotros, invitado a participar hoy de este gran banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesús guarden nuestra vida para siempre. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. gracias, Señor, por estar comunión. Oremos. Oremos. Hemos recibido, Señor, el santo sacramento, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo. concédenos que este don que él mismo nos entregó con amor inefable sea provechoso para nuestra salvación. por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu viento, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos están sintonizando, sea por la radio, la televisión o nos siguen por nuestro canal de YouTube Televida. Gracias por compartir esta Eucaristía. Gracias a los hermanos y hermanas presentes hoy aquí en nuestro estudio, una representación de la parroquia donde está el Padre Fermín de los tanquecitos de Boca Chica, San Esteban Diácono. Gracias por estar con nosotros, Marixa, Margarita, en la proclamación de la palabra de Dios. El hermano Cristian en la animación musical. También agradecemos al diácono Rafael Martínez de las parroquias Asunción de Nuestra Señora y la Dolorosa de Lucerna. Y por supuesto al Padre Fermín Fermín. Gracias Padre por una vez más aceptar nuestra invitación, ese saludo a su feligresía allá en las parroquias San Esteban Diácono y San Juan Pablo II. Eso es en la zona de Boca Chica. Vayan nuestros saludos. Recibamos la bendición. Queremos decir a la parroquia que en septiembre nos vamos a Punta Cana otra vez. Así que vamos a tomar ya la... usando el protocolo, pero nos vamos a Punta Cana en septiembre como siempre hacemos todos los años. El año pasado no lo pudimos hacer, pero este año si Dios quiere pues nos vamos otra vez. Hay que sacar a la gente como decía Jesús a un sitio tranquilo a descansar y allí se le anuncia con calma. Ánimo hermanos, ánimo. Así que conmigo no hay problema en eso. No tiene... Siempre que me necesite estamos aquí. Gracias. Porque para eso creo que todos los sacerdotes debemos de estar abiertos a esto porque aquí están todos los feligreses de toda la parroquia y de todos los sitios. Entonces, si no venimos aquí entonces mucho menos vamos a trabajar en nuestra parroquia porque en la parroquia nada más tenemos el grupito que va aquí. Sin embargo, aquí estamos trabajando para mucha gente. Entonces, todos los sacerdotes, yo creo que no habrá un sacerdote que tenga el sentido de pastoral que se niegue a venir aquí. Al contrario, yo creo que debemos de llamar y la gente nos anima a venir también porque la gente pregunta por su párroco ¿qué pasa? ¿que no te veo? Ya muchos me estaban preguntando ahí. Pasó mi cumpleaños. Yo pensé que el cumpleaños me lo iban a invitar a celebrar. Mucha gente lo reclamó. Es decir, que todos los sacerdotes yo creo, creo que todos los sacerdotes debemos de estar atentos y contentos cuando nos inviten. No hay que decir sino contentos y decir que sí. Decir que sí de una vez porque si ponemos a buscar rodeo entonces buscamos y no vamos a encontrar. El demonio dice no, de una vez decimos yo voy y después se ve las cosas y a veces tenemos cosas por el camino pero ya yo dije yo voy y la voy a arreglar y pongo otra cosa. Ánimo hermanos, contentos. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Por eso le canto, le canto, aleluya, no puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Por eso le canto, le canto, aleluya, no puede estar triste el corazón que alaba a Dios. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa La Santa Misa